¿Se encuentra bien, madre? Sí. Aunque a decir verdad no me sobran los motivos. Pero ya sabes que yo me agarro a un clavo ardiendo. A veces es mejor pensar que todo está perdido. ¿No cree? Pues no, no lo creo. No voy a consentir que Diego haga y deshaga su antojo en este hotel, en mi familia. ¿Y qué otra cosa puede hacer? Tu hermano está al llegar de su viaje de bodas. En cuanto recibamos esa dote, todo cambiará. ¿Va a invertir ese dinero? Sí. En recuperar mi parte de la propiedad, ni más ni menos. Pero no voy a ser yo quien compre. No a ojos de Diego. Ojalá todo salga como espera. Ya verás como sí. Pero antes necesito esa dote. Que ya deberían habernos pagado. No vas a parar de poner esa cara de alma en pena hasta que te pregunte qué te ocurre, ¿verdad? Se equivoca, madre. Este que ve ahora es su hijo. No digas sandeces. Solo te faltan los grilletes y la bola de hierro. Así es como me siento. Como un galeote. Por el amor de Dios, Javier. Estás en lo mejor del matrimonio, en la época de la pasión, del amor intenso. ¿No puedes saber qué te pasa? Laura me tiene acogotado. Demasiada pasión, un amor demasiado intenso. No me deja ni a sol ni a sombra. Pues porque te quiere. Pánfilo. Y yo a ella, madre. Si querés, no la quiero. No me entienda mal, pero... No la soporto. Está empeñada en cambiarme. Si esta me da vergüenza decirlo, pero... Se me están cayendo los pelos del pecho. Esa mujer va a acabar conmigo. Pues afírmate, hijo. Afírmate. No tienes por qué ceder en todo. No es fácil decirle que no. No, si ya se ve. Con fijador en el bigote, como un vulgar lechuguino de opereta. Madre, por favor, no siga. No sé qué voy a hacer. Una cosa te advierto, Javier. Si estás tentado de abandonar a tu esposa, ya te puedes ir olvidando. Estoy esperando la dote de tu boda. Y es de vital importancia para los Alarcón. Pero, madre... No voy a consentir que lo desbarates todo. Sí, madre. ¿Te ha comentado Laura algo al respecto? Me ha hablado de todo menos de eso. No sé si te lo he dicho antes al verte, querida. Estás radiante. Gracias. Supongo que me sienta bien el matrimonio. Y ha visto a su hijo. Es otro hombre. Sí, ese me ha parecido. ¿Tienes un momento, Laurita? Todo el tiempo que necesite, Teresa. Es un asunto un poco incómodo, pero cuanto antes lo tratemos, antes quedará resuelto. Usted irá. ¿Sabes algo de la dote, querida? ¿Te ha dicho algo tu madre? Sí, lo cierto es que sí. ¡Ja, ja! Espléndido. ¿Y puedo saber qué te ha dicho? No es partidaria. ¿Cómo que no es partidaria? Quiero aportar la dote como es costumbre. Eso está claro. Pero no del modo tradicional. ¿Y qué hay de malo en la tradición, querida? Como ya sabe, mamá está preocupada por la reputación de Javier. Que ya le he dicho que no tiene por qué preocuparse, porque Javier ha cambiado mucho. Pero... En lugar de una dote al uso, mamá prefiere otorgarnos una asignación mensual. Generosa, eso sí. Pero condicionada, eso también. ¿Puedes hablar más claramente? Mi familia dejaría de pasarnos esa asignación en el caso que no va a ocurrir de que Javier me abandonara. ¿Pero qué me estás diciendo? Manías de mamá. Pero ¿en qué culpa tenemos los demás? ¿Qué especie de extraño arreglo es esa, hija? Una dote. Es una dote. Eso mismo le dije yo, mamá. Me vas a disculpar. ¿Qué es eso? Una tisana de Valeriana y Regaliz, madre. Para ayudar al sueño. He hablado con Laura de la dote. ¿Y qué le ha dicho ella? La dote nos la van a dar poco a poco, hijo. Mes a mes. Y tendremos que renunciar a ella desde el mismo momento en que se te ocurra dejar a tu esposa. ¿Pero entonces? Tendrás que apechugar con la situación. No podemos dejar de percibir ese dinero. ¿Me permite, señora? Creo que la entonará hace una noche fría. Me asusté muy observador, Jesús. Es cierto que necesito entonarme. Sírvame un brandy, por favor. Como guste, señora. Creo que es la primera vez que le sirvo un licor. Ya no lo tomo nunca. En otro tiempo tenía la costumbre de tomar una copa antes de cenar. Dicen que el licor cría sangre. ¿Quién sabe? Era otro tiempo. Y yo tenía otras costumbres. Tal vez quieras recobrar alguna de ellas. Tal vez. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.